En el marco del Programa Nacional de Combate a la Pobreza, se entregaron 24 cuartos dormitorios y pisos firmes a familias que residen en varias zonas de la congregación Anáhuac, en el municipio de Pueblo Viejo. Se trata de personas que vivían en condiciones de extrema humildad, en viviendas de lámina o madera, en muy mal estado. En total se destinaron poco más de 2 millones de pesos por parte de las autoridades a este programa que tiene la finalidad de combatir la pobreza en los sectores marginados. Autoridades locales encabezadas por el alcalde Manuel Juan Delgado, su esposa la profesora Rosario Gómez de Juan, los integrantes del Cabildo y funcionarios hicieron la entrega formal de estos apoyos que fueron gestionados directamente ante la Secretaría de Desarrollo Social. Le damos la más cordial de las gracias a nombre de todos los que nos beneficiaron, ¿verdad? Porque es algo tan bueno y beneficioso para todos y que este presidente nos salió de palabra, ¿verdad? Por eso le damos la más cordial de las gracias para estarnos acordando por mucho tiempo de él para bien. Con esto dispondrán de un cuarto de material en donde podrán resguardarse de las condiciones climatológicas adversas. Y ya Raquel y su familia van a tener una recámara donde estar confortablemente y apenas en este tiempo inician los fríos, ¿verdad? Ya van a poder estar mejor. Y pues este es un programa de cuartos dormitorios que tiene esta administración 2014-2017, el cual sin ningún costo, ¿sí? Se les apoya a los beneficiarios. Hoy vamos a entregar simbólicamente 24 cuartos dormitorios, 24 cuartos dormitorios aquí en Congregación en Agua, con un valor de un poquito más de 2 millones de pesos, 2 millones 7 mil 767.52 y también se van a entregar, se van a entregar también pisos firmes, donde se van a beneficiar a 400 personas con pisos firmes y la cantidad que se está invirtiendo es de 834 mil 999.11 pesos en pisos firmes también aquí en Congregación en Agua. Noticieros Canal 9